Bien amigos, tenemos el placer de tener a la doctora Karina Pérez, experta en asuntos migratorios. Antes de iniciar nuestra conversación para orientar a los muchos dominicanos que quieren viajar a Estados Unidos, y viajar implica diferentes vías. Una es la más expedita, que es ir al consulado, solicitar una cita y expresarle en la entrevista al señor consul cuáles son las motivaciones que tiene la persona para visitar Estados Unidos. De ahí resultan dos cosas, el otorgamiento de una visa o la negación. Dentro de los tipos de visas, también se pueden hablar, y de eso nos va a hablar Karina hoy, de cuáles son los tipos de visas. Visa de paseo, visa de trabajo, visa de estudiante, visa de residencia, visa de todos los tipos de visas. También hay algo que nosotros no tenemos claro, que son las visitas múltiples. En las visas de paseo, a veces se otorgan visas que permiten que el solicitante, cuando se le otorga, pueda visitar durante mucho tiempo a Estados Unidos, entrando y saliendo. Pero ¿cómo controlan eso y cómo debe comportarse el que le entreguen la visa? Vamos a hablar de todo eso, de todo. Y en beneficio del trabajo que ella hace, quiero decir algo. Cuando hay un asesor en expertos migratorios, que no necesariamente tiene que ser de Estados Unidos, puede ser de la Unión Europea, o una persona que quiera ir a vivir a China o a Japón, y quiere averiguar, entonces, esos expertos pueden investigar. Pero, quiero decir que ningún experto o asesor en este asunto de migración garantiza visas, orienta. Y en el caso de que esas personas asistan a un experto o asesor, inclusive paguen la consulta, y el asesor o la asesora le diga, mira, después de conversar contigo, he llegado a la conclusión de que tú no eres una buena opción. Bueno, si tú quieres, puedes optar por tu visita, pero me parece que no eres un buen candidato a visa. Y eso hay que escucharlo. Y después no se puede estar haciendo quejas de que no me dijo lo que yo quería, te dijo lo que te convenía. Di la verdad, tienes posibilidades, a esto, a aquello y lo otro. No es que te preparan para que te den, no es que te preparan para hablar mentira, sino que te digan que lo mejor es la verdad. No es el cónsul, no es un psicólogo social, es una persona que tiene normas, pero es un ser humano. Vamos a dejar que ella comience con ese tema. Adelante, doctora. Sí, hola. Muy buenos días y muchas gracias por tenerme aquí. Mire, hay varias anotaciones que yo quiero hacer a todo eso. Yo siempre he dicho que hay diferentes formas, de hecho eso es una cosa que todos aprendemos temprano en la infancia, hay diferentes formas de presentar una situación. Y hay muchas aristas para cualquier tema que usted quiera ver. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, va donde mí y quiere particularmente, que es lo que más quizá aquí se trabaja, que son las visas B1 o B2, lo que quiere básicamente es simplemente aplicar. ¿Qué es lo que uno hace? Lo que hace es un análisis, es como cuando usted va al médico, que le manda a hacer análisis antes de operarlo. Eso es lo que nosotros hacemos. Yo le pregunto a una persona absolutamente todo lo que hace, todo lo que hacía, cuáles son sus planes, su día a día y todo lo demás. Entonces, en base a eso, su preparación, su experiencia de trabajo, dónde ha viajado, si está casado, si tiene hijos, si ha viajado a otros países, si tiene familiares en otros países que no son los Estados Unidos. Entonces, uno se va formando una idea de quién es esta persona. Hay una situación que los dominicanos desconocemos y es que los cónsules tienen una cultura totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Interpretan las cosas de una forma diametralmente contraria a la que nosotros interpretamos. Entonces, eso significa y se traduce en que muchas veces usted cree que está diciendo una cosa bien y la está diciendo mal. Entonces, eso es básicamente lo que yo hago. Yo hago un análisis en materia de visa de paseo para saber si una persona es buena o mala candidato. De acuerdo a lo que yo pienso, yo anoto mis recomendaciones y le hago una propuesta a la persona de honorarios para llevarle su caso. Ahora bien, es indispensable, indispensable. Las personas a veces quieren consultarse de una manera que yo digo que es poco realista. Lo primero que hace un cónsul es que lo ve. Y todo es importante cuando lo ve. Porque es cierto que él tiene una computadora ahí donde lo primero que le sale es lo que tienen las agencias sobre usted. Particularmente algunas, muy particulares que me voy a reservar. Hay formas de uno buscar esas informaciones porque si ha habido cualquier tipo de roce con la ley, una investigación de arresto, pues aquí, señores, mire, tenemos que decir que estamos viviendo en una época donde todas esas cosas las tiene el consulado americano. El asunto es que una persona que se para ahí frente donde el representante consular para una entrevista de una visa debe tener pendiente que esa persona sabe más de él acerca de la persona que va a buscar la visa que lo que el mismo solicitante piensa que él puede saber. Que se acuerda. Bueno, mire, ellos no son Dios, ¿verdad? Ellos tienen, antes de una campaña, había un consul general aquí que decía, somos como Google, lo sabemos todos. Yo no estoy muy de acuerdo. Ellos sí pueden buscar. No todo el mundo llama la atención para buscar. O sea, es como los matrimonios. Cuando van a una entrevista de residencia, no todas las entrevistas de matrimonio caen en investigación. No todas son sospechosas. Hay ciertas cosas que llaman la atención. La gente, por ejemplo, ok, no llama la atención, por ejemplo, ya una gente que dice, usted califica, una persona que se pone a llenar el formulario en línea y dice, usted califica para renovación de visa sin necesidad de entrevista. Lo que pasa es que la renovación de visa B1, B2 particularmente, y otras más, incluyendo algunas de trabajo, que el consulado no tanto lo está haciendo aquí, pero a nivel mundial se está haciendo, tienen excepción de entrevista siempre y cuando usted no haya tenido un problema mayúsculo. Porque si lo ha tenido, no va a servir de nada la excepción de entrevista, entonces ahí está la cosa. Pero renovación de visa, si es múltiple, siempre va a tener, no una visa de un año, no un waiver de cinco años, pero una visa de diez años es una renovación automática. ¿Qué pasa? Si usted le llama la atención al consul, porque recuérdese que hace diez años era una cosa, y hasta hace diez años yo tenía treinta libros a menos. Diez años después es otra cosa. Entonces su situación hace tres años, hace diez años, era diferente a la que es hoy. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. La gente dice, yo he tenido visa toda mi vida. Bueno, pero yo me acuerdo que cuando Donald Trump comenzó esa moda, siempre había sido así, pero antes las renovaciones, hace muchos años, eran solamente fijarse las fechas de estadía y los problemas de arrestos criminales. Pero eso pasó a otro nivel y de hecho está en otro nivel ahora. Ahora, ¿tú sabes la cantidad de gente que pidieron visa renovando durante la pandemia? Que el consulado nunca dejó de hacerlo prácticamente, las renovaciones. Porque su situación en aquel entonces era otra. Entonces hubo personas que perdieron negocios. Entonces tuvieron la candidez de decirlo así, mire, yo perdí mi negocio, pero bueno, eso no quiere... Bueno, exceso de sinceridad. No, no, no exceso de sinceridad. Yo pienso que es una candidez, o sea, es un exceso como de pasarse como de simpático, porque, ok, usted perdió su negocio, pero usted no tiene activos. O sea, usted no tiene cosas, usted no tiene cuenta por cobrar. O sea, por eso yo digo que antes de una persona decir o pensar qué bueno o mal candidato, hay que ver un conjunto de informaciones. Hay cosas que la persona muchas veces... Mira, por ejemplo, aquí nadie tiene que casarse ya. Y las personas insisten en preparar documentos. Que aquí entre tú y yo, desde el 2017, y por regulación, los consulados no piden nada. O sea, el consul en materia de visa ve un obedo, tengo que estar claro en eso, ve un obedo. Los consulados no piden prácticamente nada. Es muy raro. En 100 consules, quizá medio, medio, te pide un documento. Entonces, toda esa entrevista, yo preparo para entrevista. Para mí es una de las partes más importantes, porque, como te dije ahorita, es una cultura diferente. Cuando usted se presenta nervioso delante de un consul, es porque no es que tengo nervio de que, por ejemplo, ¡ay, voy a salir de televisión y estoy nerviosa! ¿Verdad? O sea, no, no, ellos no interpretan ese tipo de nervios. Por todo lo que, de todo lo que dependen el resto de su vida, está en las palabras de lo que ese hombre decida. Bueno, pero es que eso tampoco es correcto, porque... Hay gente que lo ve así. Sí, pero tú te pones a pensar. Lo primero que yo le digo a una gente, y yo tengo que ser honesta, cuando me parece que sí que quieren quedarse, mire, ¿usted quiere quedarse? O sea, se lo pregunto así, como dicen por ahí, o sea, a la franca. Mira, ¿tú quieres quedarse? Mira, yo no te lo recomiendo. Como está ese país ahora, en la situación en la que está, donde los venezolanos, los haitianos, los salvadoreños, los nicaragüenses, tienen ciertos privilegios de permiso de trabajo, y donde hay ciertos paroles humanitarios para ciertas nacionalidades también. Los dominicanos no están. Y yo sigo cayéndome de la silla cuando me sorprendo con la cantidad de asilos que he visto que le dan a los dominicanos. Pero esos asilos son temporales. Las citas son larguísimas. Entonces, durante ese tiempo ellos tienen para fabricar su caso. O sea, ¿qué persecución puede haber aquí? O sea, dime, si aquí se respeta. O sea, aquí no es verdad que somos racistas. Aprovechan esa estadía de lo que se conoce en su caso para trabajar y producir dinero que después lo devuelvan. Sí, y tienen la lotería de si se van a quedar o no. Entonces, lo que yo digo es que, como está ese país y con la cantidad de opciones que hay, aquí hicieron un gran revuelo con la visa H2B, que son las visas de trabajo temporal por 10 meses renovables. Pero la gente no conoce, y yo lo he dicho mucho, y la gente no, 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 no sé, es como lo que pasa con las enfermeras. Cuatro años hablando inglés, licenciada, tienen un trabajo garantizado en los Estados Unidos. Pero eso no es lo que le interesa a la gente. Varias preguntas, doctora. Me dijo una señora ayer, tengo que ir a divorciarme con la persona con la que yo conseguí mi visa, con la que me casé para conseguir mi visa. ¿Dónde está? Dice, está aquí, pero estaba en Estados Unidos cuando eso ocurrió. Pero, realmente, ese tema de visas con matrimonios, etcétera, ¿cuál es el asunto ahí? Estamos hablando de residencia o de visa de paseo. Residente o ciudadano. Ok, muy bien. Estamos hablando de peticiones de familia. Bueno, mire, yo tengo para decirle la primera noticia a todo el que nos está viendo, es que cuando usted se casa y lo piden, lo que le sale, si el matrimonio no tiene dos años, o no te tienen la entrevista, es una residencia condicional. ¿Qué es una residencia condicional? Señores, eso es lo más, ay, lo más necio, lo más terrible, lo más complicado del mundo. Porque usted tiene residencia condicional y está agarrado de lo que le dé el deseo a ese ciudadano americano. Entonces, eso es un poco complicado. Hay ciertos waivers, son muy difíciles. Normalmente, incluso, al día de hoy, lo que le gusta a ellos y ahí es seguir renovando esas residencias condicionales. Ahora se inventaron un sello en vez de 12 meses por 24 meses. O sea, que sirve como evidencia temporal. Entonces, lo que las personas tienen que hacer, básicamente, es pedir ciudadanía para entonces que les revisen el caso de residencia y entonces poder hacerse ciudadano. Es una cosa complicada. Y si hacen eso, y hay cualquier situación, terminan donde juega inmigración, que puede ser más buena gente en materia de darle esos waivers a personas así. Pero sí, ahora mire, si bien es cierto que la ley de inmigración de los Estados Unidos y las regulaciones, en ninguna parte dicen que usted tiene que estar enamorado como un teenager para tener una visa de residencia por matrimonio, lo que se evalúa son los intereses financieros en común y los proyectos que tenga usted. O sea, lo que dice virtualmente la jurisprudencia y todo lo demás es que haya un proyecto de vida. O sea, tú te pones a pensar, y yo me acuerdo que un abogado cubano, que fue el que me metió en esto, que a mí nunca se me olvida, que él me dice que un día se paró donde un juez y había una niña, una muchacha muy joven, y con un señor mayor, casado, y el juez de inmigración le pregunta, ¿qué me has traído, pardo? O sea, le pregunta, pero tu negocio, y el abogado, el colega, le dice, o proclaro un negocio porque ella está en esta situación y él tiene esto y se entiende, eso no es lo que quiere la ley, o sea, es así. O sea, realmente, yo no tengo que amarte con locura, tipo Romín y Julieta, para que tú y yo estemos juntos, ¿verdad que sigue? Entonces la gente se pierde en eso y a veces da estos shows en el consulado, que eso es lo que derriza. Bien, otra cosa, ¿cuáles son los tipos de visa que otorga ese país para ser visitado, para ser reciente, de diferentes tipos de visa? Bien, mire, hay una crítica muy grande en ese sentido, porque hay muchos tipos de visa, tanto de no inmigrante como para residencia por trabajo. Se dice que la ley de inmigración en los Estados Unidos siempre ha estado abierta a las personas que tienen mucho dinero o que son, vamos a ponerlo así, Alberto Einstein. ¿Por qué? Porque hay, bueno, y de ahora se ha puesto muy de moda, los National Interest Waivers, que es para personas que pueden probar que van a hacer un trabajo que le interese a los Estados Unidos, dentro de los Estados Unidos, para que usted vea la cosa ha seguido modernizando. Pero mire, tenemos visas desde religiosos, o sea, para personas que tienen órdenes religiosos, que tengan votos o no, no necesariamente usted tiene que tener votos en la iglesia ya, por ejemplo, como pastor o como sacerdote, para poder aplicar una visa religiosa. Esas visas son de no inmigrante, pero también de residencia, esas son bien interesantes, poco usadas, muy poco usadas. Tenemos visas de periodista, tenemos visas de tránsito. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un mal caso y quiere irse a China de trabajo, yo le digo, mira, vamos a buscar una visa de tránsito, porque así el cónsul se ve menos comprometido. Y lo curioso es que una visa de tránsito te permite entrar y quedarte por hasta 26 días, ir a un tercer país, regresar y quedarte por 26 días, si la memoria no me falla, ¿por qué hay que salir a veces? ¿Salir dónde? Te dice, mire... Ah, porque es una condición de la visa. ¿Qué tipo de visa exige que hay que salir? Tránsito, la C de tránsito, la C de tránsito, pero hay otra visa que se acompaña con la C, que es la D, que es de crewmen, de personas, por ejemplo, que andan en botes, esos botes que vienen tocando puertos, ¿verdad que sí? O sea, ya cuando la C se acompaña de la D, no necesariamente tiene que ser de un tercer país. Sí, el que tiene la B1-B2 y no la usa. Eso le trae problemas. No, lo más que pueden preguntar es por qué no quiere ir a ver a Mickey Mouse. Una persona que tenga visa de paseo entre Estados Unidos, ¿dónde es que le ponen el tiempo que debe permanecer? Eso te es interesante. Cuando entre... Eso te es interesante. Mire, las cosas se han modificado mucho con el tiempo. Antes le ponían un sellito, le ponían una hojita. Si usted perdía eso, era del carajo. Incluso pasa a ser residente, ya usted sabe. Pero había un sistema para buscarlo, que no es como ahora. Ahora usted lo puede buscar en un sistema en línea, que usted lo puede buscar, y normalmente lo que se da son seis meses de entrada. ¿Tres? Pero no se lo ponen. Usted tiene que buscar eso en un sistema en línea. Y en esos tres meses... Seis. Seis. En esos seis meses, vamos a poner que de paseo, ¿qué usted puede hacer además de pasear? No pasarse los seis meses. No pasarse. No, no, no pasarse. Pero ninguna actividad económica. Espérate, estos 180 días, Carlos, que tú estés en Estados Unidos, yo supongo que cuidar a una persona enferma no está prohibido, ¿verdad? Si no le pagan, no. Y ese pago hay que tener cuidado, porque puede ser un pago que no se le paga. Si le pagan, sí. Bueno, lo que pasa es, mire, el primer principio es, ¿usted nunca le dice a un cónsul que se va a pasar seis meses en los Estados Unidos? Ellos dan seis meses porque no quieren que usted diga que va por 15 o 20 días, y después tenga que pedirle una extensión, y después otra extensión, y entonces eso es más trabajo para ellos. Ellos salen de usted y le dicen, toma seis meses. La verdad que usted no debe de durar ni siquiera un mes. Porque si usted va a una conferencia, va a visitar a un familiar, va de recreo, de paseo, va a ver a Mickey Mouse, va a ver lo que sea, eso se va a tomar un mes. ¿Y su trabajo? Usted no pone ahí, y lo primero que le dice a un cónsul aquí con usted, se para ahí que usted tiene buen trabajo. Ok, si yo voy a Las Vegas a jugar el paseo, ¿verdad? Claro. Si yo voy a Las Vegas a una conferencia, ¿qué es? ¿Es lo mismo? Eso es, B2 es turismo, B1 es negocios, conferencias. La conferencia es negocios. Es correcto, exacto. Y puede dar lo mismo, los... Siempre dan seis meses. Incluso son pocas las visas, y sobre todo la tendencia ahora es esa. Antes usted podía encontrar una visa solamente B1. Sí. Ahora, tú las ves B1, B2. Nunca se me va a olvidar un caso de un señor, yo no sé si fue una maldad que un cónsul le hizo, le dio una visa B1, B2, solamente para ir a Puerto Rico. ¿Usted puede creer eso? Qué raro. Eso fue una maldad que le hizo. Pero oiga, mire, yo... Y si, un segundo, y si bien es verdad que él puede entrar a Puerto Rico, y de Puerto Rico dice cualquier otro país con esa visa, si se va a Puerto Rico, o sea, a otro estado, cuando va a renovar no se la dan, dime. Yo pensaba que eso era una buena solución para una necesidad de mano de obra y de varios reglones económicos de Puerto Rico. Yo no sabía que se podía dar una visa con exclusividad para un territorio. Aquí tú y yo, yo tampoco. O sea, sí, claro. O sea, el cónsul si quiere puede decir, usted puede nada más, usted va para Puerto Rico, le consigue un trabajo de albañil allá, le voy a dar una visa nada más para que vaya allá. ¿Está conforme? Sí, lo que pasa es que eso se da, eso tú estás hablando de visas de trabajo, que son H2, por ejemplo. Mira una cosa, una persona, que hay muchos así, pero muchos, hijo de una persona acomodada económicamente, no tiene visa, acaba de graduarse de bachiller, y se va a una universidad a estudiar una carrera. Cuando termina, la carrera tiene una condición de una pasantía que tiene que trabajar. O PT. Entonces, resulta que le dan una visa de estudiante, pero esa persona va a trabajar seis meses y le van a pagar en ese sitio. Un año. Le dan un año. Bien. Eso está bien establecido. Ok. Esa persona después se va, se va de allá. Pero en el trabajo que tuvo, pudo hacerlo en su casa, porque a lo mejor era, ¿cómo se llama? No presencial. Sí, exacto. O era jefe de personal, que se yo qué, y lo hizo. Y resulta que entonces, para cumplir, sale, al estar graduado, se vence la visa, y sale aquí. ¿Por qué no le permiten desde aquí trabajar allá? Y a la empresa de una vez, dice, no, no puedo seguir si te va de Estados Unidos, aunque haga, trabaje por computadora aquí. Bueno, mira, eso sí lo permiten. Lo que no se permite es con la F1, que tú, en tu OPT, estés trabajando en línea, porque eso ya sería un acuerdo personal. Yo creo que lo, con la, con el empleador, yo creo que lo que usted se refiere, es que, ¿por qué las personas no pueden trabajar? O sea, necesitan un permiso de trabajo, aunque estén trabajando en línea, dentro de los Estados Unidos. Yo creo que más que nada, ese es su pregunta. Las regulaciones lo dicen. Lamentablemente, eso es así. Antes, cuando eso comenzó, había como un limbo. Ya no, ya está establecido. Bien. Pero lo que sí le puedo asegurar es que cuando tienen la visa F, le dan el año de OPT. Hay otras opciones, pero básicamente, esa es la que casi todo el mundo coge, que es la del año de OPT. Dentro de ese año de OPT, que es verdad que te paran, incluso antes se puede, pero no vamos a hablar de todo eso porque hay excepciones, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene ese año de OPT, en ese año, si el empleador se enamora de usted, entonces hay que venir las visas H1B, que se la dan por tres años. Pero yo le digo a la gente que si usted tiene la confianza con ese empleador, usted puede conseguir la residencia de una vez, de F1 a residencia permanente, a través de un contrato de trabajo. Doctora, la diferente forma de que el Estado norteamericano expulse a un ciudadano extranjero por un crimen, por cumplimiento de una pena, por estar ilegal, por toda esa cosa que se puede deportar una persona. Pregunta, ¿cuál es el caso de todos esos graves y no graves pueden con los años optar de nuevo por visitar Estados Unidos? Es una pregunta interesante. Mire, hay una condición que se llama, déjame decirme de acuerdo, que no te den admisión el puesto de entrada. Se lo pregunto porque hay un acuerdo de la Procuraduría con el Departamento de Estado, sobre todo con la parte de justicia, que cuando un dominicano funcionario es acusado de corrupción, automáticamente le impiden la visa, pero cuando es descargado aquí puede volver y de una vez lo tratan como un ciudadano normal si fue descargado. Eso es algo que tenemos prueba aquí. ¿De verdad? Sí. ¿Desde que está sometido se la quita? Desde que va sometido, me parece que Berenice llama por teléfono. Ah, es otra cosa. Y dice, aquí están sometidos día y le manda el fax, ¿cómo llaman? Le manda lo que ella quiere. Lo que le da la gana. Un momento, un momento. Y entonces, después de juzgado, es descargado, puede ir. Lo que pasa es que también, miren, eso es un manejo político y en las regulaciones. Yo voy a decir una cosa aquí, que la he dicho en otras circunstancias, pero no me hacen caso. Pero aquí, para que lo sepa todo el público en ocasión de su pregunta, las regulaciones en los Estados Unidos le permiten, para que la gente no esté hablando tanto disparate, le permiten a las autoridades dominicanas, léase, policía, fiscalía, cualquier, hasta fuerzas armadas, o sea, la ley habla de law enforcement. Pedirle información sobre cualquier cosa judicial o cualquier problema a los organismos de los Estados Unidos, se lo permite. Cuando usted ve que, como sucedía antes, a fulano revocaron la visa por el narcotráfico, como salieron los cables de Wikileaks, las autoridades tenían esa potestad, sin embargo, nunca lo hacían y eso está establecido en las regulaciones, está establecido en la ley, hay un sistema, ellos tienen que darles ciertas informaciones porque tienen que dárselas, incluso cuando se va aquí al tribunal, hay un sistema establecido en las regulaciones para que se lo pidan a la autoridad norteamericana. ¿Usted ha visto alguien haciendo eso? No, porque es que no les interesa, porque no hacen las cosas como las tienen que hacer. Yo tuve un cliente una vez, acusado de narcotráfico, que el pobre lo que hizo fue todo menos lo que le estaban diciendo, o sea, una barbaridad y le pedimos a uno de esos personajes sonoros que andan por ahí que hiciera esa investigación de acuerdo y le puse la regulación y todo lo demás y no quieren. ¿Por qué no? Porque todo es show, todo es salir, tú sabes, yo no entiendo, yo tengo que quedarme con mis animales en una esquina, pero lamentablemente eso es cuestión de que estamos de moda en eso y si usted es acusado de corrupción no significa que usted tenga que tener una penalidad en la ley. Vamos a hablar de eso. Mire, primero, la ley de inigración de los Estados Unidos habla sobre que si se trata de una persecución política no hay crimen, aunque usted haya estado preso, no hay crimen, pero usted tiene que probar que es una persecución política, es un acápito importante de la ley, pero también están los CMT que son los Crime of Mortal Turpitude que tienen muchas excepciones y si no hay una sentencia y usted no admite los hechos ni admite cosas parecidas que se pueda concluir que son los hechos, se supone que usted puede tener su visa. O sea, son cosas y cuando usted está descargado también depende de cómo fue el descargo por lo que le acabo de decir. Si usted, aunque no haya tenido esa sentencia que uno de las tres condiciones para el CMT, si admitió los hechos, por ejemplo, entonces, aunque usted no haya tenido una sentencia, sino que haya admitido hechos parecidos a lo que le están acusando, entonces ya usted sí es verdad que le pueden poner un CMT que tiene sus excepciones, dependiendo si usted se ha pasado más de, si la condena era de la regulación del artículo de la ley aquí, tenía más de un año de prisión y si usted cumplió más de seis meses o no. O sea, hay diferentes excepciones para cada cosa. O sea, no es tan normal y tan natural. Y yo, particularmente, en la oficina, gracias a Dios, hemos resuelto problemas de personas que han sido acusadas de narcotráfico. Pero hay una cosa que cuando a la gente le coge con algo, bueno, pues imagínese, ya eso es. Pero la buena suerte es que todo ese tipo de cosas se pueden discutir y hay lugares donde discutirlo. Hay cosas que se establecen en la ley, hay cosas que se pueden hacer administrativamente y hay cosas que se pueden pelear en los tribunales federales. Déjeme hacerle una anécdota que ocurrió cuando usted era chiquita, usted no había nacido. Mire, doctora, Estados Unidos tenía una cuota para República Dominicana de una serie de visas y una de las visas que tenía era la cuota era para residentes en Estados Unidos desde que, es decir, no tenían que estar un tiempo allá, no salían ya y llegaban como residentes. en ese momento aquí teníamos un acuerdo el gobierno de Balaguer con el estado de Taiwán y pasaron una ley muy rápido por cierto porque algunos legisladores eran abogados y actuaban en esas gestiones, se ganaban un dinero en esa sur y aprobaron una ley que decía, usted va a ver, aprobaron una ley que decía que si un taiwanés venía aquí, compraba una propiedad, se le otorgaba residencia aquí. No, nacionalidad aquí. Sí, ya era dominicano. resulta que todos estos edificios que están alrededor del embajador en aquella época, todos estos elefantes blancos que están por ahí, se los vendieron a taiwaneses y entonces un taiwanés cogía ese edificio, conseguía su nacionalidad, conseguía su visa y le vendía ese edificio, ese apartamento a otro taiwanés. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Que nosotros teníamos una cuota y en esa época la mayor cantidad de ciudadanos dominicanos que le otorgaban visa de residente eran taiwaneses. eran de origen taiwanés que se lo hacían dominicanos por adquisición. Eso se agotó y no sé si realmente existe todavía. Hay algo todavía. De algo de eso de que los dominicanos, quienes son dominicanos e igual que en Estados Unidos cuando usted va y tiene propiedades allá o tiene posibilidades también le facilitan algunas cosas. Hay visas de inversionistas. Pero hay que aclarar mucho el origen del dinero. Ahora se ha puesto eso diferente. Sí, pero también hay una cosa. Es como cuando los cubanos se nacionalizan dominicanos. Para un cónsul usted siempre va a ser cubano. Es para eso, ¿verdad? Es que siempre va a serlo. O sea, no importa como usted lo vea porque desde que usted llega a un puerto de entrada de los Estados Unidos usted tiene facilidades que un dominicano nunca va a tener. ¿Y cómo está la cuota nuestra? ¿En cuánto está? Yo no sé el número pero nosotros no estamos delimitados. Por ejemplo, creo que es India, China, Japón tienen una cuota aparte que está muy por detrás del resto del mundo. Bien. Y nosotros estamos dentro de ese grupito del resto del mundo. Bien. ¿Qué posibilidad hay de que todavía Estados Unidos haga un listado como lo hizo en el en el año 63-64 aparecían que si tú era médico te avisaban rápido porque Vietnam estaba llevándose los médicos para allá. Sí, eso siempre era posible. Otra situación no, y se estaban llevando muchos puertorriqueños al frente porque los puertorriqueños son la carne de cañón de ellos. entonces también cuando vino el SIDA muchas enfermeras ellos le daban visa. Realmente todavía hay profesores, oficios y situaciones que ellos le abren las puertas. sí, incluso eso lo que usted dice es materia de ley de regulación porque para ciertas zonas no muy habitadas usted como enfermera puede conseguir un trabajo inmediatamente y como médico también, o sea que esa es una situación que está ahí y periódicamente ellos pueden hacer cambios a eso dependiendo del territorio, hay ciertas islas de los Estados Unidos y eso que permiten esos procesos expeditos a los cuales por ejemplo nadie quiere ir creo que se llama Lombardiana Islands ahí tienen un proceso súper expedito para ustedes hacer ciertas visas de trabajo y ciertas residencias por trabajo pero nadie habla de eso, nadie quiere ir. doctora, algunas cosas la gente piensa que la doctora Karina Pérez es abogada pero que solamente tiene que ver con visa y no es así hay cosas que ustedes conocen de la legislación norteamericana y de aquí y hay una pregunta que alguien el otro día me hizo y yo se la voy a pasar se trata de que cuando una persona se casa y tiene hijos es casado y tiene hijos y esa persona en República Dominicana la ley si él muere le permite que sus bienes pasen a su esposa y a sus hijos es cierto que en Estados Unidos todo pasa a la esposa si no hay separación de bienes yo tengo entendido que sí pero esa no es mi especialidad yo tengo entendido que sí pero esa no es mi especialidad o sea ellos tienen ciertas reglamentaciones con respecto a los testamentos ese tipo de cosas pueden dejar afuera hijos pero esa no es mi especialidad lo que sí yo puedo decirle en ocasión de su pregunta es que las visas de viuda las personas prácticamente no las usan y las dejan pasar cuando una persona está casada con un ciudadano americano y fallece simplemente o van a buscar visa por primera vez o van a renover una visa aunque ese ciudadano no lo haya pedido esa persona tiene derecho a una visa de residencia bien y las personas tienen que saber eso porque dejan pasar sus chances doctora es cierto que a veces hay época flexible y época que restringen o eso es percepción bueno ahora todo el mundo lo están visando y ahora todo el mundo lo están negando esto es verdad mira yo creo que hay cierta cosa que eso puede ser que haya momentos que por ejemplo yo creo que mencioné aquí cuando llegó Donald Trump no pasó nada los primeros dos años todo sigue igual pero a partir del 2017 yo me acuerdo yo dije que las visas de ser 13 14 15 mil al mes B1 B2 bajaron en picada a 3 o 4 mil solamente en un lapso de unos cuantos meses entonces claro hay momentos que son buenos hay momentos que son malos hay momentos donde hay muchos consules que acaban de llegar por ejemplo que eso puede ser bueno como puede ser malo entiende particularmente yo siempre voy a preferir un consul que tenga cierta experiencia que tenga no que necesariamente haya estado aquí varios tours o que esté haciendo un segundo tour sino que conozca bien lo que conozca muy bien su trabajo porque este es un consulado donde vienen muchos consules por primera vez a su primer tour porque se supone que nos ven como un lugar de aprendizaje por toda la mentira que hablamos entonces eso puede ser cierto pero hay de todo porque dentro de ese consulado tradicionalmente ha habido muchas cosas en caso de que de alguna forma el oficial encargado de la entrevista tenga una información de que una mujer que va es adicta a las drogas la avisa no la ley es clara en ese sentido las regulaciones la ley es clara si está enfermo o no bueno estamos hablando de drogadicción si de drogadicción una enfermedad exacto correcto correctísimo entonces vamos a hablar específicamente hay diferentes grados primero si una persona lo tiene de uso habitual le van a mandar a hacer un antidoping pero eso no se sabe si es ocasional o habitual a eso voy cuando una persona primero hay cosas que se notan y que se pueden ver pero hay cosas que no se notan y que no se pueden ver tan fácilmente yo tenía un cliente que yo me acuerdo que por situaciones de un asunto personal él fue donde un psiquiatra pero y le recetó algunas medicinas pero parece como que ellos no estaban convencidos de que ese muchacho estaba solamente fumándose ese asunto ¿saben lo que hacían? para darle esa residencia no le dieron residencia le pudimos conseguir un parol porque al final ellos no quisieron dar residencia porque tenía otro problema que de una violación de unos cheques en los Estados Unidos pero en ocasión de eso ¿qué es lo que ellos hacían? se hace su examen de sangre ahora vete para tu casa te llamamos lo llaman a las 6 de la mañana a las 10 de la noche mañana te tienen que hacer el examen o sea no es cuando tú quieras y eso se lo hacían 3, 4 veces ¿por qué? porque así lo agarraban camán ¿entiendes? no es que me voy a pasar 3 días o 4 días una semana y no hago nada o me paso un mes no te llamo y eso lo hacían de manera recurrente entonces ahí es difícil poder condenar la cosa pero sí hay muchas personas aquí incluso se establece un tiempo de espera cuando una persona tiene una enfermedad y puede rehabilitarse se establece un tiempo de espera donde se hacen unos procesos después de ese tiempo de espera pero aquí eso sucede mucho y las personas tienen que saber y sobre todo porque aquí la gente oye para asuntos de residencia le hacen esos exámenes y está todo eso comprendido ¿entiendes? Karina en el caso de una joven estudiante que tiene tiene su visa tiene su visa B1B2 pero va a estudiar ¿tiene que cambiar la visa que tiene? ¿tiene que solicitar una visa como estudiante? y antes de entrar porque ellos ven muy mal que usted si ven muy bien que usted entra con su visa B1B2 para hacer por ejemplo una transferencia una visa de transferencia L que es un asunto de negocio ven muy mal que una persona entre con una visa B1B2 y cambie después una visa de estudiante o sea que EWEL puede ir a ver el campus y todo lo demás pero el trámite debe de ser aquí se permite que usted haga un cambio allá en los Estados Unidos la desventaja de eso es que si le aprueban el cambio cuando usted venga usted va a tener que ir a estampar esa visa porque allá lo que le dan es un papelito y eso pero estampar la visa es aquí para volver a entrar entonces tiene que esperar ese tiempo ok y otra cosa estamos hablando un caso de mucha gente que quizás se va a ver en eso pronto o se está viendo en eso después ya no tiene que ver con el visado sino con la salida por ejemplo una menor de edad tiene que tiene que estar siempre si va a salir con uno de los padres tiene que tener un permiso escrito o simplemente si el padre y ella tienen visa esas son cosas que competen al estado dominicano déjame decirte algo déjame decirte algo siempre siempre el papá uno de los padres tiene que dar visa casi siempre a menos que por ejemplo sea ciudadano americano y no esté viviendo sea ciudadano americano no esté viviendo aquí o sea ciudadano en otro país venga solamente de vacación una cosa así pero yo creo que tú sepas que es una exigencia de las autoridades dominicanas sí o sea en los Estados Unidos nunca te han pedido un permiso yo misma pregunté una vez pero por qué porque entonces se presta al secuestro de muchachos a toda esa cosa que ellos condenan y que tienen también establecido y me dicen no los oficiales del puerto de entrada están entrenados para saber si un niño se siente cómodo si no se siente cómodo el muchacho ya tú sabes que nadie se va a mover hasta que se averigüe todo entiendo o sea que eso doctora para consulta de su número porque ya el teléfono no me coge más llamadas es verdad ok el teléfono Karina Pérez experta en asuntos migratorios tiene el teléfono número 809 809 383 383 sí 0152 0152 ese tiene whatsapp 809 383 0152 y tenemos el de la oficina que es fijo que casi nadie lo usa 809 566 9615 809 383 0152 y ya no le caben más preguntas entonces en el teléfono doctor bien doctora gracias por estar con nosotros gracias a usted